La empresa y yo creé era para vender los japoneses. Sí, es que siempre ha sido así. Después de hablar, de demostrar nuestra posibilidad de lo que estamos llamando, yo he notado esa ocasión para la que podemos vender su producto utilizando su diálogo. Materia prima estupenda. Esa es la mejor. Que es la diferencia, es la que marca la diferencia. Tenemos esa la marca la diferencia con la que marca. Porque esa es la que desimplicitió, lo que hemos ya metido en la cabeza de que voy a hacer con buenos pintos, con buenos pescados, con buenos etc. Fenomenal. Enhorabuena, Mon. Enhorabuena. Enhorabuena. Enhorabuena.